6 de la mañana con 28 minutos, vamos a cambiar por completo de tema y nos ubicamos en el departamento de Huehuetenango. Y es que estas imágenes han generado también repudio en la sociedad huehueteca, pero también en el resto de los guatemaltecos. Imagínese, usted se habla de una batalla entre presuntos pandilleros en Todos Santos, Cuchumatán, que ha quedado grabada en un video. Pero la historia no termina aquí. Las imágenes son impactantes porque la riña dejó un joven fallecido. Este joven fue identificado y tiene 19 años de edad. Él fue identificado como Ronnie Martín Mejía. Le mencionaba, todo quedó grabado en estas imágenes captadas por cámaras de videovigilancia. Y al parecer todo apunta que se trata tras una riña entre pandillas. Por supuesto que son datos preliminares. Ya las autoridades investigarán qué fue lo que realmente sucedió en ese lugar. Pero observe usted, cómo este grupo de jóvenes hace el encuentro a otros que se encontraban al fondo de este callejón. Empieza la riña. Imagínese usted para los vecinos de ese sector escuchar los gritos, escuchar los insultos, escuchar fuertes estruendos, sin saber y sin tener la valentía de salir a observar qué era lo que sucedía por temor a represalias y por temor también a salir perjudicados y lastimados. Según el dato que llega a esta sala de redacción, esto sucede el domingo aproximadamente a las 9 de la noche. Ni siquiera estamos hablando de que esto haya sido ya en horas de la madrugada o probablemente a medianoche. No, 9 de la noche. ¿Cuándo todavía hay personas que podrían estar preparándose para empezar su labor los días lunes? Imagínese usted, a las 9 de la noche empieza a registrarse esta riña entre pandillas. Se observa cómo este grupo de jóvenes se acerca hasta el fondo del callejón donde hay otros invividuos. Lamentablemente esto tuvo un desenlace trágico. Dejó a un joven de 19 años fallecido en el lugar. Observe usted con qué frialdad el grupo de jóvenes deja muerto a este otro joven, Ronnie Martín Mejía. Pero no termina aquí. Mire, cómo lo están prácticamente si él presentaba algunos signos vitales. Ellos están verificando que esté completamente muerto. Lo continúan golpeando, incluso se ve que le lanzan algunos objetos. No logramos observar con definición, pero podría tratarse incluso de alguna piedra que se encontraba en el área. La idea era matarlo. Así se da esta riña. Si usted nos acaba de sintonizar, lo ponemos en contexto. Registrado por las cámaras de videovigilancia. El domingo por la noche, aproximadamente a las 9, ahí está el dato del reloj del video. A las 9 de la noche, 9 con 15, empieza a registrarse este movimiento. Cuando este grupo de jóvenes ingresa hasta el fondo de este callejón, allí se encontraba otro grupo. Empiezan a insultarse, a gritarse. Tratan de cubrirse el rostro. Algunos con la mascarilla, con alguna gorra y otros pues prácticamente les importa poco que se les vea el rostro. Así empiezan a agredir a los otros jóvenes y dejan sin vida a este joven que fue identificado ya también como Ronnie Martín Mejía, de 19 años de edad. Todo apunta a que se trataba de una riña entre pandillas. Observe usted cómo el hombre pues ya estaba tendido en el suelo, pero para verificar que realmente habían cumplido su objetivo, siguen rematando, golpeándolo constantemente. Incluso en un momento se ve que le lanzan algún objeto. ¿Podrá ser alguna piedra que se encontraba en el lugar? Bueno, las autoridades ya están investigando esta situación que tiene atemorizados a los vecinos de ese sector en Guahuetenaco. Gracias.